Arrancó el mes de diciembre, las promociones no se hacen esperar en Farmacia y Perfumería Teatonal Junín. Así es Roxana, ¿cómo te va? Arrancó el mes de diciembre y tenemos en la línea de Vichy una gran promoción que son tamaños de 75 mililitros, ediciones limitadas de las cremas al precio de 50 ml. ¿Qué cremas entran en esta promoción, en esta edición limitada? En esta edición limitada entra todo lo que sea la línea Qualia, la línea Idealia, la línea Neobadiol y la línea Lifactib. Seducí a la teleaudiencia, ¿por qué Idealia? Porque Idealia es una transformadora de piel, es para todas las personas que quieren tener una piel ideal y ideal significa transformarla la piel, sacar el estrés de la piel, mejorar la textura de la piel, quitar las manchitas de la piel. Es una crema que es como una crema comodín, sirve para todo tipo de piel y para todas las edades. ¿Por qué Aqualia? Aqualia es toda una línea de tratamientos hidratantes de la piel. Nosotros ahora más en verano necesitamos hidratar la piel. La piel se hidrata no solo una piel normal a mixta, una piel seca, una piel grasa, todo tipo de pieles necesitamos hidratar, aportarle agua a la piel. ¿Tif Actib? Tif Actib Supreme es una línea que es de tratamientos antiarrugas y reafirmante, extensora y sirve para dar mucha firmeza en la piel. ¿Aprovechar entonces la promoción? La promoción hay que aprovecharla, está muy buena, muy pocas veces vienen tamaños de 75 mililitros, como dije, a precio de 50 mililitros. ¿Algo más que quieras agregar Magna? Sí, además quiero agregar que también estamos recibiendo todo lo que sea cofres, regalos y para que vengan, busquen, elijan, ya con tiempo ir adelantándose para comprar productos para esta Navidad.